Antes de acudir a una reunión de trabajo, Blanca Yolanda le envió mensajes a su esposo, en los que mostraba nerviosismo y temor. A la una de la tarde con 55 minutos del 5 de septiembre le escribió, Estoy enloqueciendo, me quisiera ir de aquí ya, no sé qué esperar. A las siete de la tarde con tres minutos se le preguntó, ¿Cómo vas, amor? 48 minutos después, él vuelve a preguntar. Fue hasta las ocho de la noche con dos minutos cuando ella le contestó, ¿Todo bien? Él insistió, ¿Cómo que todo bien? Te estoy marcando. A las nueve de la noche con 36 minutos ella contestó, estoy en junta, tranquilo, pero eliminó una fotografía que ya le había enviado. Su esposo le pregunta por qué eliminó la fotografía y además le pide su ubicación en tiempo real. A las diez de la noche con 58 minutos, ella le contesta que le preguntaron si había tomado alguna fotografía y además le dice, por si acaso, amor, tú ya la tienes. Los mensajes que él envió una hora después y durante toda la madrugada ya no le llegaron a Blanca. Las respuestas a estos mensajes no han llegado. Blanca Yolanda Figueroa Cabral, de 38 años, entregaría a la administración de una torre de departamentos ubicada en un fraccionamiento exclusivo de Zapopan. Ese día que sucedieron los hechos, la citaron en Gabriel de Anuncio, ahí por esta avenida Vallarta, para que entregue esa documentación que le están pidiendo, que entregue la administración a una tal Noemí, le dijo su jefe. Entonces ella ya había recibido amenazas una semana antes, que si ella no entregaba esa administración, corría peligro ella y toda su familia. Al no tener contacto con ella, su familia acudió por la mañana del 6 de septiembre y solicitó ver las grabaciones de un restaurante cercano. Se ve cuando mi hermana baja del carro con unos papeles en mano y entra al domicilio de esta oficina, que es en Gabriel de Anuncio, en Jardín de Vallarta. Es lo que se ve nada más cuando entra a las 6 de la tarde y yo lo veo constantemente sin perderlo de vista hasta las 7 de la mañana y mi hermana nunca jamás sale. Ve que avientan una bolsa porque mi papá va a tocar al domicilio a buscarla, ya que ve que no llega, va y toca y nadie abre. Llega una patrulla y le dice retírese de aquí. La lleva a su carro, la abre y hay una caja de cartón con sangre. La finca de Jardines Vallarta, a donde Blanca Yolanda habría acudido a una junta de trabajo y donde se perdió todo contacto con ella, ya fue asegurada por la Fiscalía de Jalisco. Hasta el momento la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas no les ha informado los indicios localizados en la finca y los resultados de ADN a la sangre en la caja podrían tardarse un mes. Además, la familia solicita medidas de protección por parte de autoridades federales. Con imágenes de Cristian Armas, Alejandra Parra Grande, Noticias NMás.